Caí en depresión y dije, ok, no me gustan los hombres. Como que a mí me lo metí en la cabeza de, no te pueden gustar los hombres para que dejes de sentir esto por lo que sientes por él. Porque era la primera vez que me enamoraba como tal. Este, y como que rompió algo en mí, que empecé a andar con todas las niñas de la secundaria. O sea, tuve como 33 novias, o sea, de que andaba con grupitos de amigas. No sé por qué. O sea, la que fue mi mejor amiga Valentina, hasta con ella se la canté y de que fuera conmigo al baile y mamadas así. Ah, y es cuando digo, ok, siéntate con muchas mujeres. Esto no es lo mía. No me gusta. Y ahí es cuando empiezo como a más experimentar este lado, pues, de gay, se puede decir. Y Valentina es parte fundamental y común de mi vida porque me acuerdo que vi a un chavo que se llamaba Marco Orozco. Me acuerdo muy bien de ese nombre. Y se empieza a hacer viral en Facebook porque se maquillaba. Y yo dije, un hombre que se maquilla. Y se veía, se maquillaba muy bien. O sea, normalmente veía hombres maquillados, pero se veían bien culeros. Y veo a alguien que así, así, ya. Entonces me empezó a llamar la atención a maquillarme. Me dice Valentina de que, ay, yo te maquillo, ándale un día. Y me empiezo a maquillar. Y me veo horrenda. Parecían las fotos que no, como no me quería ver. Entonces ahí es cuando me empiezo a meter como el chip de maquillarme. Pero dije, bueno, a lo mejor porque no sabe maquillar. Un día me empiezo a maquillar yo con las cosas de mi mamá. Y es como empiezo. Empiezo a ver videos de YouTube. Empiezo a maquillarme. Empiezo como a, digo, a explotar mi feminidad a más no poder. O sea, a tal grado de que yo me acuerdo que mi mamá se ponía extensiones y se las quitaba. Y yo me las ponía así con una colita. O de que uñas escondidas. Es que tu mamá era, se dedicaba al espectáculo también, ¿no? ¿De qué? En Estados Unidos. O algo así. ¿Cómo era la historia? O sea, es que vi el video que tenías maquillándote, maquillando a tu mamá. Y tú dices, pero no sé si era de broma o si era en serio. Que ella tenía como vida nocturna. ¿No era prostituta aquí? No, no, no prostituta. Pero a lo mejor. No. ¿A qué se dica tu mamá? Mi mamá, pues en su momento era misera. ¿Y ya? Guau. No, entonces probablemente lo dijiste de broma. O a lo mejor ha hablado de mi mamá drag, ¿no? No. Si era mi mamá... Si era tu mamá, tu mamá, sí. Pues la estás maquillando, le estás haciendo un make-up rejuvenecedor. Qué fuerte, sí. O sea, sí sé que tengo ese video, pero no me acuerdo de qué hablamos. Ojalá, sí, entonces probablemente fue un chistecillo y yo no lo supo interpretar. Ah, sí, 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 sí. Dije de que, ay, mi mamá. Sí, ya. Fue un chiste de que le dije a mi mamá prostituta sin que se atacara. Sí. Pero no, mi mamá no es prostituta. Es que como dijiste extensiones, pues dije, ah, por ejemplo. No, de hecho, mi mamá me decía de que, ay, qué asco hacer sexo urán. Y yo de, mamá, ¿asco? ¿A ti? Uy, pregúntale a mi sexo. No, pero sí, no, mi mamá es muy personal en el aspecto sexual. Mi mamá no es puta. O sea, sí. No, no es... Ya, mamá. Este, no, te digo, o sea, como que mi mamá se maquillaba tipo para ir al trabajo y así. Sí, normal. Ajá. Y te digo, se ponía extensiones porque mi madrina es como muy, digamos, la exótica. Le gusta que la uña larga... Buchona. Sí, 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 sí. Le gusta ser buchona. Es que yo sé que las van a ver. Mira, eres buchona, ni modo. Este, somos buchonas. Entonces, como que le decía, mi mamá veía a mi madrina que se ponía extensiones y de que, ay, ándale, ponte. Entonces, tenía extensiones. Y digo, yo me hacía colitas y de que me ponía las extensiones y yo de que, ah, soy una mujer. Pero en mi cuarto, o sea, nadie es como que sabía eso. Da la casualidad que mi madrina, fuimos a Estados Unidos por primera vez y era como fechas de Halloween. Y saca así de que, ay, tengo disfraces y tenía un chingo de pelucas. Y se la regaló a mi mamá. Entonces, yo dije, sí, mamá, póntela. Porque pues yo sabía que me las iba a poner, ¿sabes? Sí. A veces cuando me pongo por primera vez una peluca y dije, de aquí soy. Pero yo nunca entendía que era el drag. O sea, yo el drag no tenía contacto como tal. O sea, a ti te gustaba vestirte y hasta ahí. Sentirme mujer. Y hasta yo pensaba que era trans. O sea, yo dije de que a lo mejor soy trans. Porque desde chiquito, no sé qué. Total. Me pongo pelucas y me empiezo a sentir muy bien. Ahí es cuando conozco a mi mejor, bueno, el que era mi mejor amigo. Se llama Uciel. Ahí entra a la historia. Y él sentía que era como otra versión de mí, ¿sabes? O sea, queríamos hacer videos de YouTube, contenido. Él era fotógrafo, yo me maquillaba. Y empieza como a incitarme a querer hacer contenido, pero ahora maquillado. Subo mi primera foto a Facebook maquillado. Que me veo horrenda. Yo creo que la tengo ahí por mis redes sociales. Este, y cuando sale esa foto, yo como que siempre busqué ser el popular de la escuela. Siempre hay que mis fotos de 100 likes, 200 likes. Y yo de que, ay, 200 likes, soy el más. Sí, en ese entonces. Era mucho. Subo mi foto y de que, 1,100 likes. Y yo de que, ¡ah! Soy famoso. Ya de aquí todo el mundo me conoce y todo el mundo de que, ay, te maquillas increíble. ¿Estás en secundaria todavía? Sí. Entonces ahí es cuando empiezo a tener el foco de la gente, que era lo que yo quería. Y dije, ah, pues el maquillaje es lo mío. Me voy a empezar a maquillar. Me empiezo a maquillar y todo, pero sin peluca. Digo, pasa esto de con mi mamá. Usó peluca, pero yo tenía miedo como que mi mamá fuera a pensar que yo quería ser trans. Porque yo me acuerdo mucho que de niño yo le decía de que... Me acuerdo que una vez le dije llorando. Mamá, ¿por qué me hiciste niño? Yo quería ser niña. Pero yo era por el hecho de que no me dejaban jugar con muñecas. No me dejaban vestir con colores que a mí me gustaban. O sea, yo lo que quería era usar lo femenino sin ser juzgado. Y como a mí me decían de que, no, es de niñas. Bueno, entonces yo quiero ser niña. Lo asociabas a ser niña. Ajá. Y duré mucho tiempo. O sea, toda la secundaria yo duré con muchos problemas en mi cabeza porque yo pensaba que era trans. ¿En qué etapa del estudio cayó lo de la carta que te mandaron... Bueno, que le mandaron a tus papás? Del kinder. ¿Del kinder era? Sí, ¿no? Era una señora que... Creo que fue la misma historia que tienes en la... Maquillando a tu mamá, que tu mamá le hizo pedirte perdón a la maestra. Ah, no. Es que tengo muchas historias con los maestros. Ok, pero esa no es la de la carta. Sí. No, 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 no. Ok, la de la carta fuera del kinder, donde decían que tenías ademanes y cosas así. Es que te digo, sí. Cuando... Ya. Fue cuando me empezaron a decir Chagira. Ok. La maestra, me acuerdo, maestra esmeralda, hija de tu puta madre, que me sigues, hija de tu perra culera madre. Deja tú. Esa maestra era una... Tenía así unas chichotas. Y no tenía un lunar. Y se las sacaba para que todos los hombres la vieran. Y yo de, mami, ¿te quejas de que yo trago muñecas a la escuela? Hija de su madre, eres una culera y lo sabes. Total. Ella se le ocurre decirme, yo me llevo unas muñecas. Las Monster High. No, no era Monster High. Ok. Porque yo decía que tenía una Monster High y nunca la tuve. O sea, ya estaba grande. Pero en ese momento yo quería tener una Monster High y era cuando estaban de moda las brates. Entonces, una amiga me las prestó y yo me las llevé a la escuela. Entonces yo dije que vamos a jugar con... Eso fue en la primaria. Empezamos a jugar. Era en tercera de primaria. Este, empezamos a jugar con la muñeca. Y me vio. Entonces fue y me dijo. Pues nada más falta que tragas faldita a la escuela. Entonces yo le comento a mi mamá. Y mi mamá es cuando va a la escuela. O sea, se la hace de pedo. Es cuando la hizo que se arrodillara para pedirme disculpas. Pero no, te digo. Yo desde chiquito tuve muchos problemas con los maestros. Porque, de hecho, cuento en uno de mis videos de cómo salía el clóset. En ese momento me... No sé por qué se me ocurrió buscar una carpeta que estaba en mi clóset. Y abro y habían muchas cartas de maestros que les decían de que... En tercero de kinder. De que necesitamos que lleve al psicólogo a su hijo porque está mal. O sea, de que... O sea, todo el mundo me quería reprimir, ¿sabes? Y yo como que quería externar eso. Por eso siento que yo nací para hacer esto. Porque desde chiquito fue como... Lo quiero ver. Lo quiero demostrar. Yo quería tener el cabello largo y a mí nunca me dejaban tener el cabello largo. Siempre que no en la escuela, corto. Entonces como que siempre quería externar todo esto. Este... Te digo, tengo mi novio y todo esto. Da la casualidad que aquí entra una persona fundamental. La amiga de Valentina, con la que fui mi novio y que me di cuenta que no me gustaba. Era cristiana. Entonces me lleva a su iglesia. Y yo conozco un coordinador. Entonces ese coordinador, cinco años después, se convierte... Puedo decir que en el amor de mi vida. ¿Hasta los 21? Tenía 18. Ok. Fue antes de pandemia. Fue como en 2018, 2019. Este... Lo reencuentro en Tinder. Hacemos match. Y yo de que... ¡Es gay! ¡No mames! Él se pone nervioso. Quita el match. Y yo de que... ¡Mira, no mames! No está el match. No, pues ya valió, verga. A lo mejor se equivocó. No sé. No le guste. En eso me mandó un mensaje por Facebook. De que... ¡Hola! Hicimos match por Tinder. Pero pues... Acabo de borrar la aplicación. Me interesa conocerte. Y yo de... ¿Qué? ¿Qué? O sea, se me hizo como muy rando. Ahí es cuando conozco... Conozco a Bruce. Me vale verga que la familia se ataque. Porque la familia es cristiana. Entonces, yo cuando... Yo cuando externo, porque... Bien quemados todos. Ya. Es que a mí me ha quemado de muchas formas, ¿eh? Y hasta la peluca no sé si viste. Sí. Yo me he quemado de todas formas. Ahorita vas a platicar de ese evento canónico. Una disculpa de mi carrera. Ensuciándola de esa forma. Te digo, conozco a Bruce y empezamos a salir. Yo nunca me había enamorado de alguien así. O sea, era la persona que siempre había soñado. Da la casualidad que los familiares se enteran por culpa de un tipo. Se llama Javier. Que ahorita ya es gay. Pero en su momento era un joder reprimido. Probablemente lo conozcas porque tiene un bazar aquí muy famosito en Chihuahua. Como de ropa. ¿Dónde es aquí? Tengo un año apenas aquí. Un año que ha hecho esa. Ya, bienvenido a Chihuahua. Yo soy de Sinaloa. Por eso dije lo de la puchona. ¡Ay, mi gato! Ya. Espérate, es muy normal. Sí, sí, claro. Ay, qué gusto. Sí, total. Este tipo, Javier, le dice a los papás de Bruce. De que, oye, pues, anda con un hombre. Sí. ¿Cómo que anda con un hombre si tiene novia? No, no tiene novia. Anda con un hombre. Para esto, yo subí una historia, pero no se veía que era él. O sea, se veían los pies. No sé cómo lo reconocieron, pero le hicieron que me terminara. Entonces, este chavo me dice. Cuando tenía 18 años él. Me acuerdo muy bien. Él tenía 18 años. Y me dice. Cuando me terminé de graduar. Porque, pues, ya estaba nada de graduarse. Y cuando me terminé de graduar, yo te voy a buscar para poder continuar con esto. Da la casualidad que lo matan a los tres meses. No mames. Sí. Fuertísimo. O sea, fue el peor momento de mi vida. Porque, pues, yo estaba ansioso de esperar ese momento a volvernos a reencontrar, ¿sabes? Entonces, es cuando me dice de que. No me acuerdo quién me dijo. Mi mejor amiga Valentina. Me mandó un mensaje de que. No mames, güey. Y me manda así la foto de que. Estamos pidiendo ayuda. Aquí está la tarjeta. Porque necesitamos donadores para mi hermano. Porque se está muriendo. La foto de él y así era que la tarjeta. Y yo de que. No mames que balacieron a Bruce. Fue lo peor. No, 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 no. Te lo juro que nunca había sufrido por amor. Así de culero. Más. Yo siempre he tenido como un problema en el amor. Porque a los hombres les gustan los hombres. No les gustan los hombres que se maquillan. No les gustan los hombres femeninos. Sí, que también hay muchas de esas polémicas. Platicando yo con gente. Ajá. Entonces, para mí era. Es la primera persona que realmente me ama. Porque él era mi fan número uno. O sea, él me decía de que. Es que amo que te maquilles. Te ves tan bonito. O sea, nunca había sentido el amor tan genuino. Aparece eso de que. Lo había malaseado. Y yo me quedé en shock. Me acuerdo que fue cuando. Acababan así la pandemia. Fue en el 2020. Acababa la pandemia. Eso fue en marzo cuando empezó la pandemia. El 21, 23 de marzo. Algo así. Eso fue como a principios de abril. O sea, acabábamos de encerrarnos. Busco el nombre en las noticias. Y pasa de que. Balasean a dos hermanos. Y que no sé qué. Uno de los hermanos está muerto. Y el otro está muy grave en el hospital. Entonces ahí yo dije. No mames. Está a punto de morirse. El amor de mi vida. No, no, no. Fue horrible. Ahí fue cuando. Yo nazco en redes sociales. Porque fue mi forma como de. Drenar todo ese dolor que tenía. Y yo me lo mantenía haciendo lives. Y fue como pandemia y todo esto. Cuando descubro esto. Es cuando realmente descubro quién soy. Porque fue el estar bien encerrado. Ahí fue cuando. Ok. ¿Por qué me gusta ser femenino? Porque quiero externar mi feminidad. Y ahí es cuando nace Axel Ledevil. Axel Ledevil. Se hace hacia un lado. Todo lo femenino. Y Axel Márquez. Todo lo masculino. Ahí es cuando empiezo a cambiar mi forma de vestirme. Empiezo a ir, no sé, a Bershka. A comprarme ropa. Empiezo a ir a lugares de ropa como urbana. Con la que me sintiera cómodo. Pero de niña. O sea, ahí me podía poner putifalda y lo que tú quieras. Y ahí es como logro separar los dos mundos de lo que es Axel, ¿sabes? Al principio, yo no me llamaba Axel Lede. Me llamaba Tabu Físico. Un nombre horrible. Este. Y ahí es cuando empiezo a como conocer el drag. Ahí es cuando empiezo como ya a rodearme de gente. Empiezo a ir a Lulus porque pues acababa de cumplir los 18 años. Este. Empiezo a conocer como todo este mundo. Y ahí es cuando logro entender que pues para empezar no soy trans. Que era lo que me gustaba. Que era lo que no me gustaba. Y también conozco la depresión y la ansiedad así al máximo. Porque pasa todo esto de la muerte de Bruce. Te digo, está muy grave en el hospital y todo. Yo le mando mensaje a la que era su mejor amiga. Y de que le digo de que oye, ¿cómo que está muy mal Bruce? Sí, no sé qué. Avísenme cualquier cosa. No, pues que sí. No, pues que el funeral es mañana. Se murió. Se le llenaron los pulmones de sangre. Y que no aguanto. Y yo, pero me acabas de decir que está festable. Hace unas horas. Entonces, no sé. Está fuerte porque yo siento que está vivo.